buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a otro hermoso subidos al primer vídeo del año del 2024 espero hayas tenido un excelente inicio de año que el mío estuvo bastante genial y pues hoy vamos a grabar las cajitas que me salieron en el stumble pas las cinco cajitas hay cinco cajitas que no he girado estaba esperando para este vídeo para ver qué esquís me pueden salir y si no me sale una buena skin le voy a girar a la ruleta está de lo mejor del 2023 un poco atrasadito pero lo vamos a ver que nos así que primero antes que nada recuerdo darle un bonito like a este videíto para que siga siendo más contenido de esto así que vamos vámonos a la primera cajita a ver qué nos sale veremos que nos sale en la primera cajita y todo 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 tu vale este skin este skin que a mí me costó un personal de dinero y ahora me la dieron gratis pero bueno ya teníamos la la teníamos la verdad vamos a la cajita de los recuerdos la segunda cajita vamos allá vamos a la segunda cajita de los recuerdos vamos y el mapache o el panda perdón nombre es skins que ya tenía skins que ya tenía aquí tenemos una dos y dónde está tres vamos allá vamos con la tercera cajita a ver qué nos sale de forma insana veamos y va salió el metal este creo que no lo tenía creo que sí correcto este es que no la tenía yo este es que no la tenía y creo que tampoco el panda tampoco lo tenía bueno dos skins que no tenía vamos a abrir la cajita gratis la última cajita gratis vamos a ver qué nos sale vamos a ver qué nos sale vamos a tratar los espero que nos salga el bueno y bueno el space y roll este creo que también ya lo a no tampoco lo tenía o quién sabe la verdad que ni me acuerdo ni me acuerdo si lo tenía o no pero bueno nos salió un sushi está bastante bien y pues vamos a abrir la última cajita vamos a ver qué nos sale en la última cajita veamos y nos sale otra vez eso que sí que no lo teníamos no lo teníamos está bien tres skins que no tenía tres skins que no tenía en su momento y ahí la tenemos por lo tanto tampoco nos salió algo interesante yo lo que quería que me saliera era la vaca lou la vaca tuturitutos la posibilidad que me salga la vaca son muy pocas pero veremos veremos obviamente si solo lo voy a girar una vez porque les cuesta muy cara son 450 gemas no tengo tantas gemidas para tirarle pero vale vamos a girarle una sola vez y a ver si no sale vale hagamos changuitos vamos ahí sanguitos changuitos Que nos salga algo que no tenga Algo que no haya tenido Vamos, vamos, changuitos, 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 changuitos Dame algo, dame algo que no haya tenido ¡No! Esas skins ya las tuve ¡No! F-cita desperdicio De 450 gemitas Pero bueno, ahí lo tuvimos Ahí lo tuvimos Pero bueno, al menos sacamos 3 skins de esas cajitas Que yo no tenía Skins que yo no tenía Yo pensé que tenía esas skins, pero al ver Creo que no las tenía No las tenía esas skins Y de todas esas skins Creo que la que más me gusta Siendo sincero Es el sushi El spicy sushi Que ese que al parecer creo que no lo tenía La verdad ni me acuerdo Ni me acuerdo que las daqué Mira, también el vikingo metálico Curioso, y este tampoco Curioso que no los tuviera Curioso que no los tuviera esas skins Pero bueno, ahí ya Ahora ya las tengo Este No me acuerdo si era este Era este, ¿no? El spicy El spicy roll es el que no tenía Pero bueno Vamos a tratar de ganar una partidita Con esta bonita skin Que es de las nuevas que me salió Y pues no tuvimos mucha suerte O al menos, bueno Tuvimos suerte porque nos salieron 3 skins que no tenía Pero No sé Yo hubiera preferido una skin Más épica y más insana Que hubiera estado bien Que yo no hubiera Hecho Esa temporada de torneo Que es la del boxeador zombie Y hubiera tenido esa skin Este Esa skin ahorita Pero lástima Lástima que esa temporada De las pocas temporadas Que sí juego Ahí la tengo Ahí la La tengo esa Pero bueno Vamos allá Vamos a ver Cómo nos va Vamos a ver cómo nos va Con la primera partida Con la Con el spicy roll Con el spicy roll Solo debo de tener cuidado Porque aquí mucha gente insana Hay mucha gente insana Uf Y con emote Y con Sobre todo Con el emote Uy Sobre todo Con el emote Uf Aquí brincamos Lo voy a esperar Lo voy a esperar Para tomarlo Ven para acá Ah hombre Ya se fue Toma Porco Vete 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 Uf Debo tener cuidado Debo de tener cuidado No me voy a ir a sacar Esos dos están haciendo complot contra mí Esos dos están haciendo complot contra mí Uf No le di No le di Bueno ahí estamos Ahí pasamos sin problemas Ahí pasamos Sin problemitas Pero bueno Ponme aquí en los comentarios Que skins te salieron Que skins te salieron Si tú es que caso Comprases el Stubull Pass O incluso en el gratis Que skins te pudieron salir En esta En estas nuevas cajitas Como en el que tengo Estas cajitas Solo se van a obtener En el pase Y ya no habrá más Porque ya llega La nueva colaboración Con Pacman Que llega a mitad De mes de enero Llega a mitad Del mes de enero No hombre A ese le damos Un tetitrazo Como le dirás Como 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 se le Le dirá Al emote Del tetris A partir de ahora Porque no tiene No tiene un nombre Así que digas Muy popular Que digamos No tiene un nombre Muy popular El de tetris No hombre Ese lo mandamos Para su casa A ese No hombre Yo también me fui Para mi casa Yo también Me fui Para mi casa Uf La cosa es que Si yo si llego La cosa es que Yo si llego Vámonos Quítate Ay si llegó Otra vez este Si llegó No hombre Yo pensé que lo había matado Yo pensé que lo había Matado a ese No hombre Mira ya pasó Ya pasó Pensé que si lo había Logrado matar Mira está llegando Ahí están llegando Pero recuerda Antes de esto Regálame un bonito Like a este videito Me apoyas un montonal Dando tu bonito Like Vámonos 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 Vamos a otra partida Gabo Ángel Gabo Gabo Ángel Vaya nombre Amigo Vaya nombre Amigo Uy Mira partidita En el laser Vamos a ver Vamos a ver Todos los que Los que Por lo menos Que pasaron Tienen emotes Tengo un enemigo Que es el J El Bradis No dudará En matarme Así que debo De tener cuidado Con él Debo de tener Cuidado Cuidado con él Debo de tener Mucho cuidado Con el de Viz que hace ratito Me quería matar Y también este También ese Uf Hay muchos enemigos Al parecer Tengo muchos Muchos enemigos Labre Labre Eso es lo que Eso es lo que pasa Cuando eres muy sexy Eso es lo que pasa Cuando eres Demasiado Demasiado sexy Para la gente Te quieren contra ti Te quieren todos Contra ti Todo mundo Quiere contra ti Uy 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 Debo de tener cuidado Debo de tener Cuidadito Con esto A tu casa Amigo Vete pa' allá 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 Vete pa' tu casa Ah No le pegué bien No le pegué bien Al tigre Y son buenos Tanto el tigre Como el otro Son buenos Era para que Hubieran muerto Era para que Hubieran muerto Y creo que se van a morir Uf no mira El tigre Se ve que Que es insano Pero ya no tanto Ya no tanto El tigre Nah hombre Se pone En asensión Con las patadas Y yo soy buenísimo Pa' eso Yo soy buenísimo Pa' eso Y hágale Y gane la partida Como siempre Primera Primera partida Primera victoria Como siempre Ya llevo Ya llevo un montonal De skins Así Con la primera partida Que juego Con la skin Nueva Partida Que gano Eso es Un 100% De efectividad Conmigo 100% De efectividad Conmigo La verdad Es que está Bastante gente Y me encanta Y me encanta Porque últimamente Como dan Como dan De recompensas En Stumble Están un montonal De recompensas Para estas cositas Y aquí Mira vamos a girar esto Simplemente para completar el video Simplemente para completar el video El primer giro del año A ver que tal nos va El primer giro del año Veremos 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 Uff Estaría bien que nos dieran Ninves No Nunca Eso nunca va a pasar Eso ni siquiera porque es año nuevo Va a pasar Ni porque es año nuevo Va a pasar Esa cosita Insana Pero bueno Ahí lo tenemos Gracias por dejar tu bonito like Recuerda suscribirte Activar la campanita Y recuerda Directos Diarios En mi canal De BalamDioté En el canal secundario Que tengo de Stumble Te lo pongo aquí en la descripción Para que ahí puedes ganar Gemitas Y cositas más Así que nos vemos En un próximo video O futuro directo Así Abra todo Bye bye